¿Cuál es la razón más inmediata y urgente de tratar de boicotear el proceso de aproximación o de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí? Que para los palestinos en general y para Hamas en particular, será un golpe decisivo desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político. Entonces, si con esto intentan cortar en seco, anular ese proceso o de momento interrumpirlo, y es muy probable que lo consigan, pero está por ver, pues habrán conseguido su objetivo prioritario. Sabemos que ha habido reuniones del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní hace pocos meses con dirigentes de Hamas en Líbano y en Siria. Pero que se ha llegado a organizar y preparar esta operación, este ataque de esta manera, no tenemos pruebas. Para derrotar a un grupo como Hamas, tienes que arrasar con toda la población civil que está detrás. Y ese es un precio que en este momento, y es lo que más preocupa yo creo a cualquiera con un poco de sensibilidad y de conocimiento del derecho internacional y de la justicia, la autoridad palestina está totalmente desacreditada. Han ido surgiendo grupos y grupos y grupos de jóvenes que actúan cada vez más por su cuenta. Jamás ha aprovechado esa falta de creibilidad de la autoridad palestina para intentar llenar ese vacío y haciendo una demostración de fuerza como la que ha hecho tan brutal, ocupar ese vacío, ocupar esa posición. Estamos hablando del dirigente que más años ha estado al frente de Israel y que se ha ido radicalizando con el tiempo y, sobre todo, que para evitar que salgan adelante los juicios por corrupción en los que está implicado, pues ha hecho concesiones. Él entiende que los palestinos marginados, ignorados, olvidados, es como mejor están. Estados Unidos ha perdido todas las oportunidades que ha tenido, desde la época de Nixon hasta Obama, de realmente sentar en la mesa y decir a Israel, mire usted, usted depende de mí. No se atrevieron a exigir a Israel el precio que hay que exigir para que realmente se pudiera reconducir este conflicto. Y la única forma de reconducir es reconocer los derechos del pueblo palestino que están desde la resolución 242, después de la guerra del 67, y aprobados por todos en la ONU. Fronteras seguras para todos. Desde el punto de vista de la derecha internacional y de la organización más importante para establecer la paz en el mundo, no podemos esperar nada, porque está totalmente partido por la tensión entre los dos bloques, por la guerra de Ucrania. Evidentemente, tanto a Rusia como a China, este conflicto les interesa. Está habiendo intentos por parte de Egipto, que es el que siempre ha mediado en los enfrentamientos anteriores, pero esta vez también por parte de Qatar, que también ha estado apoyando a Hamas, aparte de Irán. Y es interesante, porque Hamas es suní, Irán es chií, y Qatar suní. Quiero decir que aquí es unos cruces de apoyos y de influencias que están por encima de la religión. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Si con los años tú has permitido que se multipliquen el número de asentamientos en los llamados territorios ocupados, lo que estás es con cada uno, con cada ampliación de cada uno. Y luego, que aumente de forma desproporcionada la violencia. Estamos hablando de... A ver, hace 10 años podía haber 700, 800 ataques violentos por parte de colonos contra objetivos palestinos. En este momento está habiendo más de 1.500. Desde el 1 de enero de este año han matado a unos 248 palestinos. No pasa nada. Lo que haces es destruir toda la esperanza, todo el futuro.